En formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Pasión River El programa del universo millonario Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande Análisis, comentarios, opiniones y polémicas Sorpresas y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del millón en el corazón Viví tu pasión, aquí comienza Pasión River Auspicio Bazar 380 Local mayorista en el barrio de 11 Nos podés visitar en Pasteur 380 Vení a la cocina, Bazar Gourmet Encontrá las mejores marcas aquí Te esperamos en Avenidas Calabino Ortiz al 600 En el barrio de Villacrespo Casa Barreiro Ventas y servicio técnico de televisión, audio y video En el corazón de Balvanera Pichincha 90 Atendido por hinchas de River Muy pero muy buenas noches, estamos comenzando una nueva emisión de Pasión River Radio Hoy tengo el honor de estar con un amigo acá en la radio El señor Pablo Carlisle, periodista, ¿no? Así es, periodista, hoy tuve una jornada bastante larga también Pero bueno, continúa, esto es así, la vida del periodista es así Sacrificada Arranca bien, para sacrificada Cargada de informaciones, cargada de emociones Y acá estamos, son... ¿Qué hora es ahora en este momento? 22.01, ahí podemos ver Calor 26 grados en la Ciudad de Buenos Aires Mal, de acá nos vamos a una pileta, no sé a dónde vamos Una pool party, no sé a dónde vamos Bueno, si querés, 2 de la mañana, 3 de la mañana, le damos hasta la 6 A ver quién nos invita, ¿no? Una casa con pileta, un asadito Qué lindo Bueno, le mandamos un saludo a cada persona que ya empieza a interactuar en Pasión River También le mandamos un saludo a Pablo Iglesias Que hoy no puede estar por un tema familiar Así que le mandamos un saludo acá desde Pasión River Arrancando un programa raro porque River... ¿Qué pasa con River? 3 partidos sin ganar, 2 derrotas seguidas El último partido fue un empate con sabor a poco El equipo no encuentra la dinámica de lo que venía demostrando el anterior campeonato de Martín de Michelis Lo importante es que estamos en cuartos de final, estamos entre los 8 ¿Crees, Pablito, que River es candidato a ganar el campeonato o te da miedo? No, miedo no, pero tampoco no sé si... O sea, River es candidato por ser River, ya de por sí es candidato, ¿no? Por más que juegue mal o juegue bien, River siempre va a ser candidato Ahora, vos decías recién que River se alcanzó el nivel desde el primer equipo de Michelis Yo creo que Gallardo dejó la vara tan alta, la dejó tan alta que... Al menos a mí me pasa, que todavía no logro aceptarlo a Martín de Michelis ¿Por qué no lo lográs? No sé, como que no me identifico con él Bueno, pero yo entiendo que hay una vida después de Gallardo No, no hay vida después de Gallardo Está todo bien, yo sé que le hiciste un tema a Gallardo, si querés lo cantamos después Pero es como Barcelona sin Messi, en un momento Messi se iba a ir Y bueno, pero así está el Barcelona sin Messi Sí, pero es como... No, a pie con bola Está todo bien, pero Gallardo fue muy importante en River Pero River como institución es mucho más importante que cualquier persona Gallardo mantenía una disciplina con el plantel Que no veo la misma disciplina de Martín de Michelis con el plantel Gallardo mantenía un respeto Vos fijate que el otro día contaba, no me acuerdo quién contaba una anécdota Mientras voy a silenciar el teléfono porque me acaba de llegar un WhatsApp Información de último momento Son las chicas, me parece que son chicas, más que último momento Último momento, información de último momento A ver, no me vendas un momento, te lo pido por favor Nada, no sé ni qué te estaba diciendo Yo mientras tanto leo los comentarios de la gente La gente se está conectando, ¿no? Exactamente, le mandamos un saludo a Olguita Noe, fiel seguidor de nuestro programa Hola muchachos, Olguita te mandamos un beso grande También está Barbie, ¿qué haces Barbie? ¿Cómo andás? Hola chicos, dice pasión arriba ¿Barbie que es la de la película o...? Preguntale, no sé Bueno, no sé Claro, pues el Ken, falta Ken y estamos Faltaría Ken Exacto Que se conecte ahí del otro lado Olguita dice Estamos complicados parece, pero todo puede ser Por la pregunta que yo dije, si River es candidato a salir campeón Sí, claro Walter Rubén Aguiar, bueno, otro fiel seguidor de nuestro programa Walter nos dice Saludos gente, saludos de Trelew Chubut River siempre es candidato hasta el truco Por eso, River siempre es candidato aún jugando mal O sea, o teniendo mal equipo ¿Te acuerdas que en un momento teníamos a un tal Flores? Robert Flores Robert Flores ¿De dónde salió ese muchacho? Por Dios Qué país generoso No, una cosa Le tiene que agradecer a la vida de haber jugado en River O sea, jugó en River Robert Flores ¿Quién se acuerda de Robert Flores en este momento? Si hay algún oyente que está del otro lado Alguien que me diga si se acuerda de Robert Flores Era uruguayo, me acuerdo Es lo único que sabe O Viudés Tabaré, bueno Tabaré por lo menos hizo ese pase de tres dedos Contra Guaraní Lo único Lo único que hizo Pero bueno, por lo menos algo hizo Pero Flores Exacto En el mientras tanto River, bien dicho Está en los cuartos de final de la Copa de la Liga Está confirmado el rival que va a jugar contra River Es Belgrano de Córdoba No es que me vine a propósito con esta remera celeste que es Belgrano A veces que sos pirata ¿Qué te pasa? No, no Estamos piratas de Córdoba A propósito No, no Pero sí llama la atención Que el River juegue en Córdoba Sabiendo que es la ciudad de Belgrano Sí, la verdad que no tiene nada que ver O sea, no, no ¿Quién eligió el escenario? El Chiquitapia En realidad estaba pautado de antemano O sea, más allá de si River hubiera jugado o no con Belgrano Querían que River jugara en Córdoba ¿El otro posible rival? ¿Quién era Racing? Racing era en su momento rival Quedó Belgrano Ya que Racing creo que le ganó 4-1 a Belgrano ¿Qué fecha es? ¿Se sabe la fecha o no? Sí, está confirmado para el domingo a las 18.30 horas ¿Llegamos a Córdoba si salimos hoy? Mirá, yo si querés manejo, te subís al auto y le damos Preparamos la picadita Ahí por ahí hay gente que está conectada al otro lado Nos espera en Córdoba Gente de Córdoba Bueno, a ver si alguno se copa y nos recibe, ¿no? Con gusto Serán bien, bueno, que nos reciban Es bueno conocer gente de todos lados, ¿no? Ya que estamos, se vienen las vacaciones, ¿viste? Si nos invitas a tu casa Tenemos que asegurarnos las vacaciones Así que si nos invitan Siempre se conecta mucha gente del sur, de la Patagonia La Patagonia es espectacular Así que si nos quieren invitar De Entre Ríos, de Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy Vas a todos lados vos River es federal Como nuestro amigo que anda por ahí con River Federal Mirá Vos tuviste una actividad este fin de semana que pasó, ¿no? Exactamente, sí, estuve en el cierre de escuela River Bueno, los chicos compartieron ¿Pero de qué se trata eso? Bueno, la realidad es que es un cierre de fin de año Muchos chicos de todo el país Juegan al fútbol, juegan en la escuela de River Y tuvieron un cierre de evento En el complejo deportivo de Hurlingan Como una fiesta de fin de año sería Esa es como tu laburo Que te llaman en la despedida de fin de año Claro Algo así Pero fueron a jugar al fútbol Exacto Tuvimos la posibilidad que estuvo Leo Poncio Visitando también en el evento Bien Y estuvo el vicepresidente de River Ignacio Villarruel Y bueno, pasamos un lindo momento Con distintos chicos que pudieron disfrutar Gente de San Juan De Santa Fe De Tierra del Fuego De todos lados Siguiendo al más grande Y disfrutando de jugar en un predio más que lindo Pero bueno, un poquito volviendo a River en sí River va a jugar en Córdoba Donde Belgrano es local Lógicamente River es candidato No debería tener sobresaltos Pero también es una realidad Que el equipo no viene jugando bien Me preocupa Ya que después del lío que se armó en su momento Con el equipo Que había diferencias Y qué sé yo si es real Que hubo diferencias en el vestuario Pero River no jugó Volvió a jugar de la misma Manera Y es como que este River no convence Hay jugadores muy bajos de nivel Creo que ¿Quiénes son los referentes hoy de River? Porque Enzo Pérez está yendo ya Sí, bueno, Armani Maidana ya no está más Armani prácticamente tiene la mitad de las valijas armadas ¿Vos decís que se va Armani? No sé si se va Pero están averiguando por otro arquero Y si están averiguando por otro arquero La mitad de la ropa ya la debe tener en la valija Aparte, ganas La mujer en declaraciones ya dijo Que quizás Era el momento de Ya había dado todo lo que tuvo que dar Armani Y le agradecemos Pero Estamos hablando de referentes Bueno Fue importante igual Para que el último partido contra el Instituto Armani sacó dos pelotas de partido Sí, sacó dos pelotas de partido Pero hay referentes que se están yendo Hay un recambio en este momento Puede haber un recambio importante en River Recordemos que tienen que volver No sé Vigo tiene que volver Alex Vigo tiene que volver por ejemplo No lo van a tener en cuenta igual Los sub-17 Tienen que volver Que fueron todos figuras ¿Qué hacemos con el Diablito Echeverry? Que la viene rompiendo en la selección En el Real Madrid está preguntando Por el Diablito Echeverry Y de Micheli no lo puso durante la temporada ¿Qué pasa con esos jugadores? 17 años tiene Yo creo que No lo defiendo de Micheli Pero sí es una realidad Que no es lo mismo jugar con chicos de 17 años Sí, pero sabés que Al jugador El jugador de fútbol Hay que aprovechar Porque el jugador tiene momentos Como hizo Scaloni en la selección Lo que nadie se animó a hacer en la selección Lo hizo Scaloni Aprovechar los momentos de los jugadores Porque claro De la boca para afuera Todos lo dicen No, que hay que aprovechar El único que lo ejecutó fue Scaloni Bueno, de Micheli Se tiene que poner las pilas Y empezar a hacer eso Acá hay comentarios Ya que le pegan a de Micheli Porque él es amigo de Rondón Él es amigo de un par ahí Esperá, esperá Vos me estás diciendo que de Micheli Le pones jugador porque son amigos Sí, qué sé yo No sé ¿Cómo es tu nombre? Pablo, ¿cuánto? Carlisle Así que Martín de Micheli Si te des un tema personal con Carlisle De Micheli Invitamos a tomar una birra y charlamos Los dos Está perfecto Acá Arturo Benítez dice Micho, todo bien Ah, pensé que ibas a decir Micho, Pepe, Pepe, Pepe No, no, no Me asusté Me asusté Todo bien hasta que hacés los cambios Te falta idea y errás los cambios Dice acá Yo lo veo muy tierno, loco Bueno Es su primera experiencia como técnico también Tener en cuenta Pero en River no podés tener River no es un club para venir a experimentar Eso voy No se puede experimentar ¿Pero es responsabilidad de Micheli o de la dirigencia? Y es compartida Porque, bueno, está bien Ponele que volvamos de vuelta a Gallardo Gallardo El único club que había dirigido antes Que era Nacional Exacto En Intercountry estaba dirigiendo Y vino a River y la rompió Fue un pleno le salió ahí Sí, lo que pasa que ¿Hace cuánto que estaba de Micheli en River? Y bueno, casi un año Casi un año Durante este año ¿A vos te generó seguridad? ¿El equipo de River? Mirá ¿Cómo te generaba Gallardo? ¿Vos sabías que los partidos River podía jugar mal Pero terminaba ganando? ¿O empatando? Acá no sabés qué puede pasar Bueno, la realidad es que Yo no puedo comparar a Marcelo Gallardo Con Martín de Micheli Sería una falta de respeto Para Gallardo Y también teniendo en cuenta Que de Micheli Es un aprendiz Que recién está iniciándose Como técnico Sé que se preparó Eso es una realidad Se formó más allá en Alemania También hizo cursos Muy importantes En Italia ¿De qué? ¿De qué hizo curso? De coaching De eso malo De marketing Pobre Martín No lo bancás a de Micheli Por lo que veo No, no, no estoy bancando La verdad que no Vos decís que A ver si La verdad que le di tiempo Es más No me provoca No sé No me provoca Seguir al equipo O sea No despierta cosas De Micheli ¿Entendés? No provoca eso Es como insípido el tipo No es ni dulce Ni salado Y acá tenés que ser O sea Tenés que definirte Amigo ¿Cómo es esto? ¿Y por qué hacemos entonces? River se queda afuera Ojalá que no pase Pierde con Belgrano ¿Se tiene que ir de Micheli Lo tenés que echar? ¿Se tiene que ir el mismo? Pero si pierde con Belgrano No te quepa la menor duda Que vaya a entrenar En una club de la cuarta división De Alemania Che pero bueno Pará Más allá de que yo entiendo Tu manera de ver el fútbol Pero de Micheli Tiene un prestigio ganado ¿Cuál? Bueno En Europa Fue un jugador referente Siendo capitán Fue formador de jugadores También en el Bayern Yo no lo defiendo Ojo Para mí de Micheli No me gusta Yo La gente que me conoce En este programa He sido muy crítico Con de Micheli Pero vos me decís Bueno Pará De Micheli Si tiene que ir de arriba ¿Quién trae? Hay un montón ¿Quién? Muchos va a haber Un montón Qué sé yo No sé Tenemos un par Para traer Ramón siempre está Ahí dando vueltas Ramón está en el Vasco Da Gama Tranquilo Va luchando Por no descender A mí me gusta mucho El técnico Que tiene Huracán Martínez Pero es medio bosterito No creo que venga arriba Sí Pablito Si te parece Bueno Tenemos un invitado En nuestro programa ¿Ah sí? Sí Bueno No me digas Que de Micheli Porque me va a cagar a putear Bueno Estaría lindo Que te pase eso No Tengo un amigo de la casa Fernando Testino Que me dijo La semana Pablo Sacame en vivo Porque quiero charlar Estoy caliente ¿Cómo? Estoy caliente ¿Cómo? No está caliente En el sentido de con broma Ah No Está bien Pero bueno Ahí lo estamos empezando a escuchar Far querido ¿Cómo andás amigo? ¿Cómo andás Pablo? Bien Tanto tiempo Bien Acá andamos En la lucha Saludo Al otro muchacho Saludo ahí Pablo también es el hombre Sí Él es relator Es periodista Así que un poco Está en el tema Pero Pablito Iglesias hoy no vino Porque tuvo un tema personal Pero ya después El martes que viene Está de vuelta Es el programa de los Pablos No puede ingresar otra persona Que no se llame Pablo ¿Viste? Ya van tres Pablos Ya van Ya van tres Pablos Yo soy como el viudo negro No estoy eliminando a todos acá Sandoval Está muy tibio hoy usted Sandoval ¿Viste? Es verdad Es como que le ofendí un poco Ahí Michele Está muy tibio hoy ¿Cómo es tu nombre? Fernando 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 ¿Sabés que le diste la tecla? Le diste Repetilo por favor Para la gente No Que está tibio Sí Sandoval Sandoval Está tibio Vos decís que No lo tengo que defender más Ahí Michele Ojo Estamos no La mayoría de las veces Estamos de acuerdo Vos y yo Obvio Hoy estás No sé ¿Qué pasó hoy? Sandoval Está tibio ¿Qué pasó hoy Sandoval? ¿Sabés qué pasó? Estaba escuchando La conferencia de prensa De Riquelme Y se puso re tiernito Ay Dios mío ¿Qué pasa Sandoval? Yo igual consigo con Fer Que para mí De Michele Es ciclo cumplido Es un técnico Que no Realmente no entendió Lo que es estar En un equipo tan grande Como es River Me llama la atención Que los jugadores Tampoco respondan Porque hay jerarquía Más allá de que El técnico No puede leer Yo creo que los jugadores No le dan ni pelota A ver Fer Hubo problemas En el vestuario Dije o no O estoy loco Sí Hubo alguna que otra diferencia Y hagamos un alto ahí Hagamos un alto ahí Está bien Escuchame Lo que decía el otro Pablo Cuesta mucho Salir de Gallardo Pero No hay comparación No va a haber comparación Con Gallardo Otro tenco Pero me parece Que esos quilombitos No lo tenía Gallardo Bueno A eso voy Fernando Bueno No se filtraba nada Con Gallardo Nada se filtraba Quedaba todo ahí Exactamente Adentro del vestuario Y si esto se filtra ahora Es porque hay agujeros Por todo lado Hay goteras Por todo lado Ahora escuchame Ya llego Yo Es increíble Me pongo Empieza Me pongo a ver arriba Y ya me pongo nervioso Antes que empiece ¿Viste? Eso no ha pasado No te da la garantía No te sentís tranquilo Pero negro No entendés No entendés Algunas veces No entendés Los cambios que hace Otras veces No entendés Al tiempo Que hace Los cambios Y no Y sé cuál es mi miedo Ahora De estos octavos Esto Que Es como que Vamos a jugar de visitante Porque la cancha Es neutral No jugamos en el monumental Que estamos acostumbrados Al monumental Al 90 De Pasto Natural Y 5 Sintético Y toda la A mí A mí Te juro Yo me voy a infartar El domingo que viene Porque Afuera Escuchame Un punto de 9 Sacamos No eso es verdad Y aparte A River También tiene una realidad Que si hay empate No hay largo Es penales directamente Ese es el tema Y no tenemos un arquero Que ataja penales Nunca atajó penales Bueno No nunca A mí me da la sensación Que el equipo Está en modo avión Pero hace rato No sé por qué Pero por qué En modo crucero No sé Porque a ver Yo no lo defiendo De Michely Porque realmente No es mi paladar Pero hay un tema Con los jugadores Porque también hay jugadores Muy bajos de nivel Porque más allá De que lea En los segundos tiempos Lo leen muy mal No puede ser que Aliendro Estén jugando De la manera que No se entiende Hay algo que Está en corto Lo pone a Palavecino Hace cuánto que no he jugado A Palavecino Hace cuánto Pero por qué No entiendo Esas cosas Yo no entiendo Pablo No entiendo Está bien ¿Y qué hacemos Fer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escuchame Somos Somos los más grandes Del mundo Y te vamos a ir poniendo El pecho Para no nos queda otra Somos River Pero viste No podemos sufrir tanto El otro día Yo no sé Ponele De un tiempo Bárbaro A un tiempo Malo Flojo No entiendo Esos bajones ¿Me entendés? No entiendo Esos bajones Lo vi a Rondón Jugando de 7 Tirando centro Yo no No Rondón Escuchame Otra de Rondón So grandote Con el cuerpo Que tenés No te tienen que ganar Una y te tienen que ganar Toda de arriba Sí, sí Coincido También que en realidad Otra crítica de Michiles Ponerlo como único delantero A Rondón También sabemos Que no ha funcionado Rondón ya está Para cobrar ahora El bono de fin de año De la jubilación No sea malo No sea malo No, que vaya Y se anoten el ANSES Ese muchacho Y otra cosa Y te lo digo siempre Pablo Sí Basta De ex Jugadores Sí Que vuelven De más de 30 De 32 años Basta No jodamos más Ahora A mí me sorprendió Pongamos la torta Y pongamos Compramos la tallere ¿Cómo es el de tallere? O sea, el nombre Garro 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 Pongamos la guita Comprame un garro ¿Cuántos Dos y seis Pibes hay? Si no, fíjate Las inferiores Ahora Ahora que estaba diciendo El otro Pablo antes ¿Qué vamos a hacer Con Echeverry Y con el otro pibe El nueve Y el goleador también Vos decías Pablo Que era muy chico No te olvides Que Ramón Díaz Salida Lo puso a los 16 De año El Kun Agüero El Kun Agüero ¿Qué edad le hizo Ese gol a Independiente? Yo creo que igualmente Que los chicos Hay que llevarlos al equipo Tienen que ser suplentes Y entrar En el trajín del partido Para agarrar la experiencia Por supuesto que sí No sé si es para titular No sé si es para titular ¿Pero qué vas a esperar? ¿Para qué vas a esperar? Pero lo podés quemar También un chico de 17 años ¿Qué vas a quemarlo Si el pibe viene rompiéndola Todo el tiempo? Está bien Pero una cosa Cuando un chico de 17 años Armale un equipo Alrededor del pibe No lo pongas de titular Empezá a arrancarlo Veinte minutos No, eso coincido Eso coincido Que entre en el segundo tiempo Agarrá trajín Que te defina un partido Claro Dale confianza En eso estoy de acuerdo El otro pibe El nueve Que también Ruperto Goleador Goleador Ocho goles en el mundial No lo pongas de titular No lo pongas de titular De seis partidos Ocho goles metió el pibe Pero por eso Entonces viste Y dale Y seguimos con Simón Y viste Todo lo que digan Todo lindo Para mí viste González Pires Viste No, no La mana Che Fer Escuchaste la conferencia De la prensa de Michele Diciendo que está conforme Con los laterales derechos Que tenemos No la escuché Entonces sabe que voy a dejar A droga Porque me está haciendo mal Estoy diciendo guay de cosas No la escuché Pero dale No, no Yo te juro Y es como decía el otro Pablo Pablo Armani Te agradecemos Está bien que salvo dos pelotas Todo lo que quieras Pero hay veces Viste que no No, no, no Pará Y te redoblo Te redoblo la apuesta Fernando Hay uno Hay un jugador Que fue muy importante En River Que para mí Con todos estos pibes Que vienen en el sub-17 Y los que van a volver Y los que River puede comprar Que para mí Hay que darle la mano Y decirle muchas gracias Por todo Y te voy a decir quién es Es el 10 de River Nacho Fernández Cumplió un ciclo Nacho Nacho ya está Nacho ya está Ojo Los tres jugó bien No jugó mal Nacho ya está No es el Nacho de antes No es el Nacho de antes Lanzini gracias No es decisivo Nacho No es decisivo No te gana un partido Lanzini Lanzini es otro jugador Que no se entiende En qué momento está De su carrera futbolística Es inentendible Bueno, pará, pará El tema Lanzini Pero pará Pero pará Vamos a volverme Pará, pará Jugadores vencidos Nacho Fernández Es uno Yo creo que Nacho Fernández Es el suplente No tiene que ser su titular Lanzini Yo le daría un poquito de tiempo Producto de que viene ¿Cuántos años tiene Lanzini? No, va Vida todavía Lanzini Ya está ¿Cuánto tiempo va a crear Lanzini? A ver Fer Lanzini hace tres meses Está en Río Y viene otro fútbol Totalmente distinto Al argentino Yo no digo que Tiene que ser titular Mucho más rápido No, pero yo no digo Que tiene que ser titular Pero necesito una pretemporada Creo para mí Ay, Pablo Hoy me está Sandoval Me está poniendo nervioso Un poquito Escuchame Te lo dije el otro día Estos muchachos Estos muchachos Laburan de esto Están de luna a viernes O de luna juegue con la pelotita Te lo dije ya Sí, verdad, verdad Están dale Que te dale La ura de ganas fortuna Ganan la guita De lo que le gusta Dale, Pablo Por favor Craneviste El otro día Fue el mejor partido Que jugó Desde que vino ¿O no? Sí, tampoco Para mí fue un partido De seis puntos Pero mejor De lo que venía demostrando Sí, consigo Claro Entonces Paremos un poco Escuchame ¿Cuántos Medio campistas Armadores tenemos Que llegan? ¿Cuatro, cinco? Sí Fernando, pará Frená ahí Frená ahí Otro jugador vencido Se me viene a la cabeza Que también Será crack Todo lo que vos quieras Pero Matías Suárez Dale ¿Cuánto más Lo vamos a esperar? Renueva por un año más ¿No? ¿Cuánto más? La idea La idea de Matías Suárez Es que renueve Por productividad Es decir Que no le van a hacer O sea, que está al horno O sea, no le van a hacer Un contrato súper alto Es una lástima Me duele el alma Porque es un crack El pibe Pero River No es un equipo Para pruebas Tiene una delicadeza Ese jugador Es fino Te corre de punta en piel Guacho Es un jugadorazo Pero viste La rodilla lo mató Y bueno No sé si No tiene No tiene confianza Está todo bien Con Matías Suárez Es un crack Le deseamos lo mejor Pero para mí Ya la factura No, ya está Por eso Hay unos cuantos Que ya están Hay que renovar Hay que hacer renovación A ver, entonces Vos lo que me propone Fer Es hacer una renovación Grande O sea, que mínimo Se tienen que ir Entre 8 y 10 jugadores Y empezar a traer Pero, vamos a sacar Cuenta de vuelta Maidana, Cranevita 2 Mamana 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 Funemori 5 Funemori 5 ¿Qué pasa con Funemori? Este Funemori ¿De dónde lo sacaron? ¿Es el mismo que se fue? Bueno, pero a ver Funemori en el 2015 rindió Estamos en el 2023 Pasaron 8 años Estamos en el 2023 Y en el trajín De los equipos que estuvieron No rindió Funemori Si vos hablás con la gente Del Monterrey de México Que fue su último club Fue un desastre ¿Pero para qué traes jugadores Así entonces? ¿Qué sé yo? Por portación de apellido Escuchame Si vos traes un jugador Es porque vos le estás Haciendo un seguimiento Estás viendo los partidos Estás viendo como rinde ¿Cómo puede ser? ¿Que nadie los ve? Yo creo que salen Dos mangos Y bueno, traes un portación De apellido No estoy a favor Estoy en contra Pero ha pasado ¿Es un club para traer Jugadores de relleno? No, obvio que no Tengo otra temita que No se acuerdan ustedes A ver Bocelli ¿Qué hacemos con Bocelli Con los 4 millones de dólares Que pagaron? ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Qué pasa? Yo la otra vez lo hablaba Le dieron la chance todavía Yo lo hablaba en privado Con Maxi Grillo Otra vez periodista de TN Sports Y él me decía Que el tema de Bocelli Según él Es como que vino solo No está con su familia Se está adaptando al mundo de River Y que va a tener mayor continuidad ¿Qué? Eso es lo que me dijo Grillo en privado ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿En serio? ¿Vos me estás jodiendo? Yo digo textual No es mi opinión Es lo que me dijeron No, es una locura Lo que me estás diciendo Me decís que traen un PIB ¿De verdad que en el año 2023 Un jugador de fútbol Se tiene que adaptar? 19 años Es como que vos te compres Un auto cero kilómetros Y el auto te diga No, che Sabés que hoy No te puedo llevar a tu laburo Porque me tengo que adaptar Fer Pablo Me decís que traes un PIB Del interior De 12, 13, 14 años Bueno, te lo entiendo Traete a la familia Alquilarle un departamento Dale laburo Dale un pelotero No sé Yo conozco acá Escúchame Al nieto Al nieto de mi encargado De acá al edificio De Santa Fe Lo vieron allá Lo de Lanús 14 años Es un fenómeno Se lo trajeron para acá ¿Y qué hicieron? Porque extrañaba Se trajeron al padre Se trajeron a la madre Y le consiguieron laburo Lanús Y está acá Y la está rompiendo Ese pibe Fernández Acuérdate del apellido No sabe lo que es ese pibe Pero se trajeron a la familia Pero un pibe Ahora, ¿cuánto tiene vos, Seri? 19 Sí, sí, no Bueno Dale Estás pensando más En la minita Que se va a comer el sábado Que en la ausencia de la familia Dejate joder Jugás en River La mayor vidriera De Sudamérica Te levantás a toda la mina Que vos querés Estás ganando en dólares ¿Qué más querés? Y me decís que necesita Adaptación Ese pibe Ahora, ¿vos lo pidió de Michelli O se lo trajo alguien? A ver, la realidad Es que fue un negociado Y el tema fue ahí No, no El negociado fue por Enzo Franchet A ver, reconozco que Bocelli tuvo un excelente Mundial sub-20 Con Uruguay Siendo campeón del mundo Habrá que ver realmente Si a Michelli Es de gusto o no No desentonó No desentonó Las veces que jugó No desentonó A mí igualmente Me llama la atención Que River no haya apostado Por jugadores De las divisiones inferiores Porque a veces Centrales hay Y tampoco es que Bocelli es un jugador consagrado Yo miraba Él salió de Defensor Sporting Y en primera tuvo 13 partidos Nada más Tampoco es que tuvo una Trayectoria Que vos digas Ah, bueno Este es un Diego Lugano Que viene a jugar En el fútbol europeo Qué sé yo Viste Puso mucha plata Por un jugador Por un jugador Que no sabés Si realmente es crack O no ¿Y Colidio? Yo a Colidio lo guando Colidio dale Y a Colidio Le te quedan un poquito Más partidos Más minutos Más minutos Claro Para mí está mal ubicado En la cancha Colidio También Un error del técnico Para mí ahí Pero bueno Qué sé yo Para mí Colidio me gusta Escúchame Otro tema Porque viste Yo hablo con vos Porque ustedes saben todo Está este pibe No me acuerdo El apellido también Este Fontano uruguayo Que viene en enero No, Fonseca El de Montevideo Wanderers Exacto ¿Y qué Vos lo viste jugando? Mirá Yo lo voy siguiendo Te voy a decir que sí Miro Es un jugador Pará, pará, pará Yo miro las estadísticas ¿Vos mirás la liga de Uruguay? No, pero miro las estadísticas De lo que veo Lo que dicen periodistas uruguayos Las estadísticas Pueden estar todas arregladas A ver Fonseca es un jugador Que estuvo Te voy a ser sincero Dos años parados Sin jugar al fútbol Esto fue así Esperá Tuvo Bueno, es italiano Vino a la liga uruguaya A Montevideo Wanderers Hace un año Tuvo un gran nivel Y fue buscado por Lanús y Racing River Tomó protagonismo Porque dijo Bueno, me inicia en enero En el transcurso de estos meses River vio que estuvo parado dos años Dijo, es mío Es mi oportunidad Es un jugador Claro Es un jugador cinco Pero no tanto de marca Sino de juego Tratando de No, o sea Emular Más creativo Más creativo Un tipo más o menos parecido a Redondo Exactamente Ahora Qué sé yo O sea, viene cuando viene en Uruguay Reconozco que este semestre No estuvo mal nivel Pero no Tiene veinticinco años No es un nene Estuvo dos años parado Tiene que adaptarse también a Buenos Aires Bueno, el papá fue importante El papá fue jugador de Ripa Fue un uruguayo Que jugó en Italia O sea, es el hijo de Fonseca Exacto De Fonseca Qué sé yo Para mí no era el jugador Yo hubiera traído otro cinco Qué sé yo Ahora quieren renovar a Zucculini Qué sé yo Raro No juega nunca Ah, ahí está Sumalo Sumalo Zucculini Dale A mí Zucculini me gustaba Porque por lo menos El tipo mostraba ganas Y tenía interés Sí Mostraba voluntad Pero qué sé yo No juega nunca Pero a ustedes les parece Que hay que hacer una reforma O no O estoy loco yo Totalmente coincido con Voy a que sacá 10, 15 jugadores Y empezara de cero Una limpieza Ojo que arriba Juega Copa Libertadores Tenemos que ordenarnos Pero yo por eso Me remontaba a esa época Donde estaba ese tal Flores ¿Te acordás que traían jugadores Que no los conocía nadie Que arriba estaba roto A mil pedazos Hace poquito Nos hicieron un balance Que fue récord histórico En el club 51 millones de dólares Bueno Loco Cerraste el balance en positivo Y me traes jugadores Que están pasados Loco Están pasados Te lo estaba por decir Copa Libertadores Chicos Bueno 52 millones de dólares Vamos a armen Un equipo Para jugar a la Copa Libertadores Y ganarla Traigan 5 o 6 jugadores Pero no Que de renombre Que anden bien ¿Me entendés? Si tenés super habilidad Y tenés Todo el año Todo el año La cancha llena 350 mil socios Entre socios Y somos River Bueno Segundo club En el mundo Con mayor cantidad Entran 20 millones De dólares De los recitales Claro ¿Cuántos recitales Metió Taylor Swift? Metió 3 52 millones Más 20 Hay gente acampando Hace como 2 años Que vemos gente acampando En la cancha de River Están ahí acampando Y otra cosa Yo entiendo todo Los recitales Dejan mucha guita Pero Papi Vamos a cuidar Un poquito más la cancha Ahora que ahora Hay butacas por todo lado Está quedando hermosa A ver Yo creo que el tema De las butacas A mí me asusta más El recital que River Tiene en marzo Que es con Esta chica María Becerra ¿Por qué? Porque bueno River está en competencia Y si el CEP No está en buen estado Ahora no me molesta Igual Es reggaetón Tampoco van a saltar No viene mega O metálica Para River Después de Taylor Swift Como estaba el pasto El sector derecho El izquierdo Todo A mí Mirá Fernando A mí me dijeron Que Sandoval Fue a ver a Taylor Swift Sí Soy una Swiftie Che Fer Escuchemos un segundo No, no, no Fue, no, no Fue, no, no Me está cargando Me está cargando Y que fuiste Me imagino Que fuiste Y no paraste Entra Entra Estuvo acampando Era uno de los que acampaba Lo que pasa es que mandaba a su prima Que se metan No, no puedo quemarme No era sacar para No era sacar para los colores de River Blanco y rojo Esa era la tuya Me parece Che Fer Me vacas un sundo en el aire Porque tengo que ir a un bloque comercial Si querés ahora volvemos Y te seguís charlando Un placer como siempre Sandoval Llámeme cuando quieras Yo estoy a su disposición cuando quieras Doctor Testino Ex jugador de Huracán Doctor Es doctor Testino ¿Maique está bien? ¿Qué? Pablo, ¿Maique está bien? Sí, está bien, está bien Mike en este momento está en la estratosfera Está creando una filosofía Que se base en el ser humano En este momento Ya lo extrañamos Ya lo extrañamos mucho Che Invitalo Porque se le complica Ya lo vamos a ir a buscar Tranquilo que lo vamos a ir a buscar Bueno Un placer como siempre Pablo Los dos Pablo Y Sandoval Cuando quieras Llámeme Que estoy a su disposición Cuando quiera Gracias A las cuatro de la mañana Lo llamo Dale A las tres y media A cinco Te llamamos Chao Fer querido Te quiero mucho A las cuatro de la mañana Llámeme un sábado Un domingo Y lo invito a salir Si querés salimos Qué grande Un domingo Un asadito Así dale Fer Gracias Vamos a la tarta Porque nos van a matar Y vamos River Abrazo grande para Fer Y bueno Vamos a un bloque comercial Y ya seguimos con Pasión River Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Auspicia Bazar 380 Local mayorista En el barrio de Once Nos podés visitar En Pasteur 380 Vení a la cocina Bazar Gourmet Encontrá las mejores marcas aquí Te esperamos en Avenida Escalabrín Ortiz Al 600 En el barrio de Villacrespo Casa Barreiro Ventas y Servicio Técnico De Televisión Audio y Video En el corazón de Balvanera Pichincha 90 Atendido Por Hinchas de River Y seguimos acá En Pasión River Radio Acá acompañado con Paulito Se armó un lindo debate Con Fuertestino Con la gente Paulín ¿Hay comentarios también De las personas Que se están conectando? ¿Son buenos O no lo están barreando? Me están pidiendo Que te vayas de la radio ¿Ah, sí? No, che, miren Que me van a tener más seguido Acá Bueno, Barbie dice Qué buena dubla Chico Los Pablos ¿Sabés qué pasa? Que vos estabas muy tibio Tuve que venir yo Para poner un poquito De picante Y eso que estoy Un poco tranquilo Neutral Si querés que me saque No, no Si la gente te escuchara Detrás de cámara Soy otro Soy otro Está mi tío conectado También Tu tío El tío Este oyente Te habla con Fuertestino Dice la verdad Como que dice la verdad Tu tío Tu tío es el que yo conocí Allá por El tío Turrio Es picante Es picante Es picante ese tío Está encerrado en una galería No sale desde la pandemia Está ahí encerrado el tipo Y bueno, lo que hay Y bueno, el tipo quiere estar ahí Mientras que le garpen Mientras que le garpen Está la abuela también Ali Milite La abuela querida Abut Siempre sos querida Dice buenas noches A los dos Pablos Y besos a Mike Vamos Millos Pero, ¿dónde vive Ali? ¿De dónde? En San Miguel del Monte Me estás jodiendo En serio Yo estoy yendo casi todos los fines de semana A San Miguel del Monte Bueno, ella tiene una casona espectacular No, pasame después el contacto Porque necesito conectar a gente De San Miguel del Monte La laguna, hermosa, preciosa Tengo el teléfono del intendente Si querés también Uy, espectacular Porque, sí No quiero contar Pero Voy a estar muy relacionado A San Miguel del Monte ¿Estás haciendo una chica de allá? ¿Cómo? No, no, no No, no, no Aparte esas cosas No me quemé No me quemé No me quemé Perfecto Hablamos fuera del aire Saludos a la abuela Ron Marconi Que es el analítico De Pasión River Nos dice No sé si el problema Tiene nombre de contador Le preguntamos Marconi Contador Por ahí Árbitro de fútbol Sí Bien, dice No sé si el problema Son las individualidades River no tiene funcionamiento colectivo El dibujo táctico No ayuda a todos volantes por adentro Y el ataque se cimienta en centros de los laterales Bueno, acá como que no tiene funcionamiento colectivo Dice mucho Hay individualidades pero el equipo en equipo no rinde ¿Coincidís con Marconi? Sí, con el contador Totalmente Lo noto Aparte en las palabras que eligió Fíjate que se nota que es un tipo estructurado ¿Viste? Es técnico Es técnico Es contador Acuérdate que es contador Algo de eso es Es un celebrito Marconi Le vamos a poner el contador a Marconi El contador Bien Acá Oscar Carrizo dice Con este técnico Se están perdiendo los surgidos de las inferiores Como en otra época ¿Viste? Directamente no les da bola Y en poco tiempo vamos a ver los resultados de ignorar a los pibes Tenés razón ¿Quién es? Él es Osvaldo Perdón, Oscar Carrizo Oscar Carrizo Tenés toda la razón Estoy con vos Es una realidad Hoy River Si vos te fijás el banco de suplentes Más allá de lo del sub-17 No tenés jugadores jóvenes El más joven era Simón Que ya tiene 23, 24 años No es tan pibes ¿Cuántos años tiene Rondón? Rondón tiene 35 años Y el más grande No digo viejo Enzo Pérez Creo que tiene 38 No son viejos Son jóvenes Pero para el fútbol es como un poco grande Enzo Pérez 38 años Enzo Pérez Acá Marconi te dice lo que es Upa A ver Déjame adivinar En este momento Pero va por ahí Por donde O no No va por el lado de los números A ver No No va por el lado de la administración No Pero pensá Va por el lado de cálculos No Pero pensá el intelecto A las palabras que le expresa Te di un dato Y arquitecto No No Ingeniero No No Pero tiene una profesión Bueno Sí Bueno Vamos a la gran Dale Sí Decilo ¿Qué es? Maestro mayor Es lo mismo Es docente Docente de escuela primaria Pero lo noté muy serio Muy 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 serio El profe hay que respetarlo a Marconi Un saludo para los alumnos de Marconi Vi que Marconi estuvo con algunos chicos También en Escuelas River También involucrado Así que le mandamos un saludo Ah O sea que es conocido Acá Marconi dice No regalen a los pibes Dice Marconi Alfonso López Muño Sí Girotti Montiel Ferreira Muchos a préstamo Que son importantes En su nuevo equipo En River No se usaron prácticamente ¿Y por qué River no usa pibes? ¿Pablito? Porque me parece que de Michelis No estaría estando a la altura Del club atlético millonario Pero a ver De Michelis viene del fútbol A ver De la alta De la elegancia Del Bayern Munich Sí, pero esto no es Alemania Alemania es estructura Argentina es otra cosa Argentina es quilombo Argentina es huevo Es estrategia Es pensar No se puede planificar en Argentina Sí, se puede planificar Pero tenés que ser inteligente O sea ¿Qué pasa? No es inteligente de Michelis En Alemania son todos robots Todos te dicen que sí Son todas ovejitas Acá tenés un montón de cabras De gente rebelde Tenés que saber manejar el vestuario Primer Debilidad de Michelis Tiene amigos en el plantel Como Rondón Pará, pará Pero vos me estás diciendo Que de Michelis pone el jugador Porque son amigos ¿No? Porque juegan bien Y da esa sensación No sé si lo hace No puedo confirmarlo Pero tampoco puedo negarlo Bueno, pero si lo estás diciendo Abiertamente Y si no, ¿cómo explicás? ¿Por qué lo pone la muchacha? Habiendo otros jugadores Pero Rondón no es mal jugador A ver, jugó en la selección venezolana Jugó muchos años en Inglaterra Sí, pero ya está pasado Ya está Ya fue O sea que no es para River Rondón Borja no es para River Borja tampoco Borja ¿Qué diferencia marca Borja? Si todos los goles que hace Porque le rebotó en la rodilla En la espalda En la nube A ver, Palermo No era un gran jugador Y era goleador Sí, pero Qué sé yo Bueno, pero Una cosa es Ser nuevo Y otra cosa es ser un delantero Como Julián Álvarez Que se retrocede para atrás Lo que pasa es que River River venía jugando otra cosa No jugaba con un 9 de área Que no corría En River Corrían todos Defendían todos Y atacaban todos Me parece que iba por ahí, ¿no? Sí, qué sé yo Puede ser A ver, como bien vos decís Nos mal acostumbramos A Marcelo Gallardo Tal vez que La culpa la tiene el muñeco Sí, que ahora está Ya me sorprende Que haya ido a la vez Saudita No da un mango Que hubiera aceptado esa oferta Una cosa de loca Es inentendible ¿Por la billetera baila al mono? Pero, ¿qué hace ahí? ¿Qué carrera podés hacer En Arabia Saudita, Sandoval? Explícame Salvo que se quiera poner Una petrolera Y que la próxima petrolera No sea Shell Sino que sea Gallardel No sé Yo te entiendo Pero si vos sos periodista Te llaman de Al Yazeera Medio partidario de Arabia Claro, sí, obvio Te ponen un palo verde ¿Te vas o no te vas? Sí, obvio Me voy ya Ya me voy a Al Yazeera Me voy a cubrir de ahí El conflicto bélico Que está sucediendo Ahora, en este momento En Israel Pero Bueno, no sé Pero no es Pero estás hablando De un club que está O sea, de un canal Al Yazeera Estás jugando en un canal Que estás jugando En primera a nivel mundial Ajá, ok Un equipo Si lo llevamos al fútbol Un equipo árabe Pero tiene jugadores Como Benzema Como Canté Todos pasados ya Fabi Ya están en el ocaso De la carrera ¿Pero cuánto va? ¿Sabes cuánto gana Gallardo? ¿Cuánto gana Marcelo Gallardo? 30 palos verdes por año ¿Sabes cuánto hubiera ganado Si hubiera el Sevilla? 6-7 palos Y sí, bueno Yo no entiendo Bueno, entonces la respuesta Está ahí Billetera No está No está en lo deportivo Tal vez A ver Dejo Entre comillas Los vínculos Que tiene el equipo Al It-Hat Con Chelsea Con Newcastle Son Hermanos Familiares Tal vez puede haber Si le va bien Tener ese nexo Después para que vaya a Europa Yo tengo entendido Que Gallardo Quiere ser dirigente de River Eso es por lo menos Lo que me han dicho Acá Germán Cabrera Nos dice El delantero Que tendría que jugar Para marcar La primera parte La primera presión En este momento Sería Colidio Hay mucha gente Que lo banca a Colidio Hay otros que dicen Que le queda grande a River Yo creo que hay que darle Continuidad A ver qué pasa Que a Colidio Le queda grande a River No, es un buen pibe Es un buen jugador Si comió dos goles contra Boca Eso también me acuerdo Hay que esperar Me pasa que recién llegué al club Hay que esperarlo Pero tiene actitud Eso es lo que me gusta A mí me gusta que el jugador Demuestre que tiene ganas de jugar Bien Ahora, no demostrar Que tiene ganas de jugar Tómatela Acá Ulguita Noe nos dice Ustedes los pablos se juntan Y son una polvorita Viste Se pudrió todo Y este programa necesitaba Un poquito de acción Mientras que no te calentés No, no, no Todo bien Pero voy a ir a visitar a la abuela Ahí en San Miguel del Monte Ya te O sea, querés lucrar con la abuela Sí, sí Lo mínimo que me espere Con un plato de gnocchis En San Miguel del Monte Pará que tiene una mansión la abuela Mirá, ¿cómo se llama? Ali, Alicia Alicia Me tenés que pasar Un par de informaciones De San Miguel del Monte Porque, bueno Necesito información Pero te voy a ir a visitar Te voy a ir a visitar Pero vos tenés novia ¿Cómo? Tenés novia No sé de qué estás hablando No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra? No, no, no Pero ¿por qué? ¿Que no puedo ir solo? Pero tanto, tanto interés Por San Miguel del Monte Me llama la atención ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me gustó San Miguel Listo José Víctor Godoy dice Saludos desde Ría Gallego, Santa Cruz ¿Ría o Río Gallego? Río, Río, Río Gallego ¿Por qué decís Ría? No existe Ría Vale todo Vale todo Y empezamos a cambiar Saludos desde Rawson Saludos desde Chabut Es muy inclusivo este programa Claro, claro Les chiques Les chiques están ahí conectés Bien, acá dice Robert Marconi Dice El mayor problema del actual DT Fue querer distanciarse del proceso anterior Y desaproveyó todo lo anterior construido Gallardo se fue a Arabia Porque le dan un club sin estructura Su misión es desarrollar una estructura desde cero ¿Coincidís o no con Marconi? O es por la guita Sí, es por la guita Marconi, dale Marconi ¿Cuánto dijiste que le pagaban? Treinta palos verdes Treinta palos verdes Y nosotros no va a alcanzar ni mi vida Ni la vida de él Para juntar treinta palos verdes Con un palo verde ¿Vos qué haces, Pablito? Un palo No digo treinta Armo un estudio de stream para Pasión River Pues se sobra con un palo verde Que va a ser de oro Y sí A todo trapo, a fondo Listo, la capilla cistina de techo Sí, sí, y bueno Está bien, perfecto Bueno, acá Y eso sí, me vivo viajando Tal Espeleta, San Martín Claro, Espeleta, San Martín De la Saltegui, Rane, La Sobría y Bosques Perfecto, bueno Una IPF Y si no, después para otro lado Me voy para Hudson, Plátano Para La Plata Perfecto Acá Mónica Ruiz nos dice Genial La gente se está divertida Viste, la gente se divierte con nosotros Hacemos un stand-up acá Y sí Perfecto ¿De dónde escribe, Mónica? Siempre le preguntás Y sí, porque quiero saber ¿Vos estás soltero o no estás soltero? Estoy soltero Pero me gusta saber de dónde Porque nosotros Vos pensás que nos están viendo No sé, del interior del país Y está bueno conocer a la gente ¿Vos dónde sos? Yo soy de Quilmes De la ciudad cervecera Picante, ¿no? La noche de Quilmes Y está picante Sí, está picante ¿Tengo que ir con gas de miel? Pero, pero Con una 9 milímetros Te diría, no Bueno, yo tengo la dicha De vivir en el centro de Quilmes Y entonces por ahí se ven Otro tipo de robos Ah, sos cheto Ahora te haces el cheto No, no, no me hago el cheto Pero, nada Mando un saludo a mi intendenta Ah, el chabón metida No, no me jodas No, nosotros no nos metemos ahí En el mundo político Así que ¿Estás contento con que ganó mi ley? Estoy Esa pregunta, viste Ya que estamos Armamos Quilumbo acá Si estoy contento Porque ganó mi ley ¿Qué sé yo? Acá Testino dice Si estás soltero Vamos de joda Dice Testino ¿Verdad Testino? ¿Testino qué joda? Sí, sí, se le nota ¿Tiene noche Testino o no? Mirá, vos me decís Testino Y yo lo veo como No, no tiene noche No, no, no ¿Sabés que lo veo a Testino Mirando el tazador a la noche? ¿Viste? Testino, vos mirás el tazador a la noche Los sábados a la noche Tipo No sale Testino Qué depresión Pero viste que te cae uno Y te dice Mirá, tengo un anillo de mi tía Que estuvo en el barco de Napoleón Un chabullo Son peores que nosotros Hay que vender humo Pero aparte El de seguridad le dice Te acompaño Lo acompaña hasta la puerta Tomate el palo ¿Qué seguridad crees Adentro del local? No, es bizarrísimo Testino te dice que no Acá Sonia García Sonia dice Qué buena dupla género ¿Viste? Viste, bueno Somos mesinia Está bien Volviendo un poquito a River Porque ya nos volvimos A un programa de magazine En este momento Está confirmado entonces El día y la sede Contra Belgrano Que jugamos el domingo Jugamos, claro De local Pero de visitante En realidad no es que jugamos De local Sino que Todos los partidos Que se jueguen De cuarto Semifinal Se va a jugar En el interior A River Está pautado Que le juega en Córdoba Justo coincide Es un poco lo que pasó También en la final De la Copa Libertadores Que se me fue el club Que el Fluminense Iba a decir Flamengo Nada que ver El Fluminense Jugó de local En la final De la Copa Libertadores Igual A veces pasa ¿Gritaste el gol De John Kennedy? No, pero me reí mucho Lo disfruté ¿Te burlaste De amigos boquenses? Sí, cómo que no Porque aparte Veían el 7 Por todos lados Ahora van a pensar En el 3 ¿Qué le pasa A esos muchachos? No, porque el 7 El 7 El 7 Mirás el 26 grados 7 Sí, sí El 26 grados 7 En un minuto Es 22, 47 Sí, sí, terrible A todo esto Que no hablamos ¿Qué pasó con Boca En la Libertadores El 2024? ¿Qué pasó con Boca? Yo me pregunté ¿Qué pasó con Boca? Bueno, hasta hace un ratito Nuestro amigo Juan Román Tristelme Estaba dando una conferencia De prensa Porque hay quilombo Riquelme no está feliz Del otro lado de la vereda Hay quilombo ¿Viste? Se metió ¿A quién votamos? Si fuera asocio a Boca A Riquelme toda la vida Ey, a vos que estás Del otro lado Nosotros bancamos a Riquelme Vamos Román Vamos Román Que siga el cabaret En Boca Sí, sí Si total está Esa comisión que tiene Donde está Consejo de fútbol Consejo de fútbol Un quilombo armado Donde es que llegaron Armar un quilombo Hermoso Se pudieron tobar Echar a los ídolos Tiraron por la ventana No nos ganaron nunca más Que se quedó Riquelme ¿Te imaginas un Consejo de fútbol En River? El Beto Alonso Pinino No Imagina lo que sería El Pato Filio Desastre Total Desastre Dejálos ahí Dejálos ahí a los muchachos Son ídolos Que queden ahí como ídolos Bien, Río lo va a estar jugando Entonces contra el Pirata Cordobés Este domingo 3 de diciembre A las 18.30 horas En el Mario Kempes Con parcialidad De ambas hinchadas Y el arbitraje Todavía no está confirmado Y la transmisión También está A confirmar Hay que ver si lo Pasa el partido ESPN Premium O TNT Sports El partido es Este domingo A las 18.30 horas ¿Es favorito River O no es favorito? Para contra Belgrano River siempre es favorito Pero hablábamos con Testino River no gana Hace 3 partidos No demuestra Esa contundencia Testino está mirando El Tazador en este momento Ya cambió de canal Te dice que no Te dijo que no Ya cambió de canal ¿Qué mira Testino entonces? Cambió de canal ¿Qué mira Mirta los sábados? No, no, no Digo que mira Mirta No, mira el Tazador Es un programa Agradable para mirar Para reírse un poco De la bizarrera ¿Qué pasa? Ali Milite De San Miguel del Monte Te dice Si el domingo Es imposible pescar No, pero yo no voy a pescar Pero se llena de gente Yo estuve este fin de semana Con una chica Estuve Pará un poquito Estuve en San Miguel del Monte Me encantó el atardecer Me encantó Estuve ahí alrededor de la laguna Hay unos campings hermosos Necesito data Ali Milite Así que después te voy a escribir ¿Qué quieres ser intendente? No, no, no No quiero ser intendente Pero hubiera bastante seguido A San Miguel del Monte Ok Bueno Equipo confirmado de River No confirmado Hoy River tuvo día libre ¿Qué opinás de que Estamos jugando un partido importante Y el técnico da día libre A los jugadores? Es increíble Este es el mundo del revés Como que les dio un premio ¿No? El premio a no ganar Claro, viste No venimos bien Pensemos en voz alta Armani titular indiscutible Sí Lateral derecho ¿A quién pones? ¿A Simón, Milton Casco o Herrera? No sé Silencio atroz Silencio de radio Ok Y por qué sé yo No sé Si vamos a la experiencia Por Milton Casco Si vamos a la juventud Por Simón Y Herrera al final ¿Renueva o no renueva? Herrera No entiendo nada Porque hace un tiempo Dijimos que no renovaba Sigue jugando A todo esto mi reloj Me dice hora de parar ¿Hora de qué? Mira, hora de parar Ah, bueno ¿Hora de parar? Mi Apple Watch Hora de parar Se quiere que camine Mi Apple Watch Ah, bueno, listo Dale, entra a caminar Me controla la vida El Apple Watch Ese reloj Que te dice lo que tenés que hacer ¿Te dice lo que tenés que comer también? Sí, sí Porque tengo la dieta estricta Ah, por eso te vi Soy vegano Por eso el otro día te vi con esa chica ¿Qué? Viste, mirá como te la devolví No, ojalá Acá dice Che, te guardió Testino Es un boludo No, eh, pará Testino Está sacado Igual me gusta la actitud de Testino Testino dice Yo pesco pejerreyes en la laguna Dice Testino En la laguna de San Miguel Sí, de San Miguel Está buenísima la laguna La próxima que vaya Quiero hacer kayak Ahí Así que Testino Si tenés algo Che, vos estás lucrando por todo lado Querés sacar todo canje ¿Qué querés? Obvio, más vale ¿De qué labura vos? ¿De el Estado? ¿De qué labura vos? No, no, jamás Nunca laburé para el Estado Nunca laburé para el Estado Listo Acá otra vez mi tío Dice muy bueno el programa Carlos Sandoval Pone su apellido Sí, sí, aclaro Carlos El que vive en una galería El hombre que vivió en una galería Desde la pandemia Nunca fuiste al subsuelo Sí, fui al subsuelo Fui al subsuelo Y temblé Y temblé Algún día vamos a revelar Que hay en ese subsuelo Podemos hacer un sorteo No vamos a dar la dirección De la galería Ni vamos a decir En dónde está situada Pero hay un gran secreto En ese lugar Pero eso lo dejo Para una investigación periodística Más profunda Tiene, investiga Sí, así es ¿Qué tal? ¿Cómo está ante el otro lado De la pantalla? Tenemos acá una noticia No, bueno Llevo la lancha Y hacemos esquí Sí, dale Dale, sí, sí Pero esquí O sea Tiene los esquíes Tiene, me imagino Una moto de agua Ya Olguita dice Qué bueno mucho Hasta la próxima Ya se está rajando ¿Qué tal? Solga Estos son impresentables No, ya sí Se está acabando de risa Nosotros Me voy a dormir Me está cocinando ahí Claro Bien, entonces River Estamos hablando Armani Yo me imagino Un día tenemos que ir a hacer El programa a la casa De alguno de estos Hacemos un streaming Mientras se está cocinando Ahí la cocina ¿Pero qué viste a la calle? ¿Dónde vivís papi? No, no Pero un día Vamos a proponer A alguno de los invitados Y la gente De nuestro público Vamos a ir a hacer El programa desde la casa También le mando un saludo A Cari Benito También que está conectada Te mando un besito Hay mucha gente ¿Cómo? Un besito Sí, normal Un besito Ah, no, no, está bien Un besito diminutivo ¿Viste? Diminutivo Olguita, mirá Te mando un besito también No, está bien, bueno Novedades e incorporaciones Pregunta de destino Novedades No, no tenés ni idea No, no tenés ni idea A ver, a ver Tiempo Novedades e incorporaciones De incorporaciones No tenés ni idea De incorporaciones no De renovaciones puede ser ¿Quién? A ver, renovación ¿Qué? No, que Zucculini va a renovar Mirá que el Chileno Sala Se retiró No, por la duda Te digo Francesco, Eli Claro Mirá, acá Te está Che, mi tío tiró la galería No, pero No le importa No, no le importa Tiró la data Tiró la data De la galería Y Testino dijo Vengan a casa Viste Pero ¿Dónde vive Testino? Creo que por Almagro Ah Vos que sí con San Miguel del Monte Hay una mina Me parece No, no, no Marconi tiró el equipo Armani Casco González Pires Paulo Díaz Simón Enzo Pérez Craneviter De la Cruz Barco Solari Y Rondón Me gusta Solari ¿Te gustaría el equipo Que presenta Marconi? Sí Me gusta Sí, bueno Vamos a dar una fichita Rondón Pero Solari me gusta Porque es el complemento Rondón Se queda parado Y Solari corre Yo creo que Micho Va a seguir con su Cinco volantes Y un solo delantero Borja está lesionado Estás desgarrado Me suena fuerte Que digas Micho ¿Que no te gusta? ¿No querés Subirte a la michoneta? No Es peor todavía eso Me van a llamar Alinadi En cualquier momento Pero Solari 2253 ¿Qué te van a decir? Subite a la michoneta Suena un poco fuerte ¿No? ¿Tú te subís a la michoneta? No, no, no No me subo A la michoneta ¿Qué sé yo? Entonces Hay gente que se quiera subir A la michoneta Del otro lado Y bueno Es un tipo atractivo Nuestro público es gente adulta O sea, gente seria Por favor, Sandoval Y qué sé yo Bueno, no sé ¿A todo esto Boca va a jugar A Libertadores 2024? No No va a jugar ¿Qué pasó con Boca? La gente se pregunta ¿Qué pasó con Boca? Hoy en la mañana Vi un video de un tiktoker Que dijo que Boca Había sido invitado Pero me parece Que solamente Fue una ilusión Del tipo No, no, olvidate Boca no lo invitan Y River tiene la posibilidad Producto de que Hoy es el ranking Con Me voy River Es el número uno Y Boca era el número dos O sea, cuestión a Boca Boca no No, es terrible Esto como es raro Y aparte River está clasificado En Super Mundial Eso A eso iba Por estar primero River estará jugando El Super Mundial de Clubes En el 2025 Que va a durar un mes Y van a jugar grandes equipos Un mes va a durar ¿Y en dónde se va a jugar? En Estados Unidos Bueno, escuchame Ya estamos contactando Al muchacho este de Miami Ya hicimos con canje Vamos a cubrir Ya está Vamos a cubrir el mundial ¿A qué dólar? ¿A qué dólar va a estar en el 2025? Porque duele la tarjeta Estamos al horno Si tarjeta Al 100% Si tarjeteamos Estamos al horno Estamos fritos ¿Y qué hacemos? Menos mal que hace 15 días Pagué un dólar tarjeta 7 y pico Si, no, olvídate Menos Sos consumista Por lo que veo, ¿no? Si, si Me gusta ir a recorrer pueblos De la provincia San Miguel del Monte San Miguel del Monte Por ejemplo El otro día estuve en Ulibella Rea Muy rico Un lugar Muy gastronómico Lo recomiendo ¿Dónde queda? Ahí cerca de Monte Está Lobos Ulibella Rea Y para el otro lado San Miguel del Monte Che, pero vos laburás ¿Algo? Sí, claro Los fines de semana voy Ah, ok Yo laburo de lunes a viernes Y algunos fines de semana También me tocó cubrir Todo el tema de las elecciones Claro Es periodista Pablo Vos estabas en tu casa Tomando tu infernés Yo estaba a las 3 de la mañana En el búnker de Milley Por ejemplo ¿Sos milleguista? No, no Pablo Carlin es de Milley Fuerte, ¿eh? No, no, no Estaba cubriendo El búnker de Milley Ah, ok Con toda Gente disfrazada Un poco de desvarío Pero bueno Yo me hice la fiesta Yo me mato de risa Acá Olga dice Que todavía no se está viendo No se fue, ¿viste? No se fue, Olga Está bien Está diciendo Ya pago el celular Porque la batería Aparte quedan un par de minutos Hola, cuatro minutos te quedan Mirá Quedate con los ojos Quedate ahí Quiero Antes de terminar Quiero hablar El tema del estatuto de River Se acordó El nuevo estatuto de River Que el presidente que sea electo No puede tener una renovación Bueno Dos cosas hay que resaltar Primero El tema números Que fue récord 51 palos 51 palos Para el récord Nunca en la historia Hubo Un cierre así Y lo otro Es el estatuto Que en este caso Brito no podría renovar Hoy te pregunté Fuera del aire Te pregunté ¿Por qué no puede renovar? Porque él viene Vos me decías que viene De una vicepresidencia Pero ahora directamente No te permiten O sea Fuiste presidente o vice No podés renovar un mandato Te cuento lo que se votó Pueden votar Los chicos de 16 años Pueden votar A partir de ahora Si pueden votar presidente Nacional Pueden votar presidente De un club Podés ser representante De socios con 18 años Por ejemplo Bueno Está bien A los 21 años Podés ser miembro De la comisión directiva Comisión fiscalizadora Está bien Y a los 25 años Podés ejercer la presidencia Eso es porque Hay mucha juventud Que se debe querer Estar metiendo En la política de River Hay mucha juventud Que evidentemente Estuvo presionando En las agrupaciones Y me parece bien Me parece perfecto Porque si no Están los mismos de siempre Se acordó que Bueno El cupo femenino Como ya se había dicho En su momento Que estaba al 20% Tenía que estar Ahora en el estatuto Ya quedó estipulado Que la idea es Que sea equitativo Cada vez un poco más Sí Aprovecho y le mando Un saludo a mi amiga Diana Paterno Que estuvo mucho tiempo En la dirigencia de River No sé si en este momento Sigue estando Pero me parece Que está De un lado indirecto Pero bueno Le mando un saludo grande Que supo aportar Su granito de arena Al club más grande De la Argentina Y de América Perfecto Y lo último Antes de terminar River sigue Con las próximas obras E inversiones Destinadas a los socios Del club Tener en cuenta Que ya está casi finalizado El tema de las butacas Más allá de que hubo recitales River siguió trabajando Y ya el estadio Está casi finalizado Y ahora River Va a empezar con todo Con el tema del predio Que recibió De parte del estado Que creo que son A 10, 15 cuadras Más o menos Está ahí cerquita ¿No? Está muy cerca ¿Qué va a pasar ahí? Ahí River va a ser Más que nada Para los chicos Para los juveniles Canchas de fútbol Va a ser una obra Que va a implicar Casi entre 10 y 15 millones De dólares Como el de alto rendimiento Que hizo el club de Varela Exacto Los campeones del mundo Está buenísimo Yo tuve la oportunidad De conocerlo Y está espectacular Me imagino que el de River Va a estar potenciado 10 veces más Por la cantidad De jugadores Y toda la actividad Que tiene River Recordemos que River Es un club muy social Funcionan un montón De deportes Y tiene una vida social Enorme Sigue barriéndote Por monte Acá Pero el destino Dice mucho monte Mucho monte Tiene una trampita ahí Olga dice Por algo vas a Miguel del monte No, bueno No, bueno Voy a contar Voy, punto Voy a pasear No puedo ir a pasear San Miguel del monte Para ver a Ali Tuve el Lobo también Omar Biturro dice Hola chicos La primera vez que los veo Saludos a todos los Biturros Que somos del más grande El apellido Biturro Biturro, Biturro, Biturro Es complicado O Turro O Turrito, ¿no? Claro, bueno Bueno, Adrián, ¿no? Bueno, Adrián La próxima Conectate Omar, Omar Omar, conectate 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 Y saludo para todos los Biturros La última Ganada La última y nos vamos ¿Le ganamos o no le ganamos? Sí, yo creo que Hacemos un pro de acá Yo creo que le ganamos Sí ¿Cuánto? Para mí River gana 2 a 1 2 a 1 Comparto también Sí ¿2 a 1? Sí, 2 a 1 Porque 2 a 0 Es muy mentiroso ese resultado Bueno, perfecto Acá Testino dice Me voy a cenar Nos bancó hasta las 11 ¿Se va a ver el tazador, Testino? Está Sí Bueno, tal vez Bueno, tal vez Buzú, falencho y portugués A los pastores A los dos de la noche No sé Claro Es verdad Son las 11 Yo me tengo que volver Arranqué muy temprano Y a las 6 de la mañana Voy a estar llegando A las 1 de la mañana Acá el operador Nos está haciendo así Como que nos está cortando Pero faltan 30 segundos Pará un poquito Calmate un poquito Calmate un poquito Nos está haciendo así Como que nos está cortando el cuello Está sacado, Gerardo Está sacado Está sacado Con esa melena Parece David Le Bon ¡Uuuh! Hay internas Hay internas Está picado Bueno, gente Nos mandamos un saludo grande Y nos encontramos El próximo martes A las 22 horas En AM 1220 Ecomedios Abrazo grande para todos ¡Chao!